E regalizando esta diciendo justo cuando a saludar en el chat ¿que curioso? Vale, vamos para el trope a que esta davis sale bien Vale, nice. A ver, encima ahora es que me agregó un grupo de WhatsApp con grandes de Argentina como Capuch. Hostia. Ya eras bastante reconocido antes porque estás en todos lados. Pero ahí ya te meten ahí con los grandes. Que crack. Yo aquí de España, de jugadores de StarCraft 2 famosos de España. Es que no sé si es que hay pocos o es que conozco yo pocos, pero... Ah, Acheron, Soulier... Había otro que vi hace poco, no me acuerdo el nombre y poquito más. Creo que en StarCraft 2 no destaca mucho España. En cambio, en el Age of Empires 2 con Tatito, ahí sí que somos potencia. Que Tatto ha estado número uno del mundo en muchas ocasiones, junto con Viper y alguno de estos de... de lo que era antes el Team Secret, creo que. El Tatito es bien bueno. No funcionaba esto. Dos mordiscos debería reiniciar. Como no quiero reiniciar, voy a pillar el spray del RPD. Que voy a perder cuatro segundos, pero bueno. Tatto es un grande, tío. Grandísimo, Tatto. Y representando a Argentina, que Argentina también es fuerte en el Age of Empires 2, Nikov. Nikov a puto genio. También número uno del mundo muchas veces. Me acuerdo yo en la época... Antes de empezar con StarCraft 2. El juego en el que me entré se fue en Age of Empires 2. No conseguía meter a ningún colega a jugar ni nada. Y me desanimé mucho. Pero veía muchísimo competitivo de... Del Age 2. Y... Un momento. Un momento. Un momento. Y veía mucho a... A Tatto. A Nikov y a... Y a The Viper. Unos grandes. Tatto, Nikov y The Viper. Los que más veía. Y luego están... Gente como Lieray. Que por aquel entonces era súper, súper joven. Ahora ya... Tendrá 5 o 6 años o más. Ah... No sé. Había muchos. Había muchísimos. España están... Ah, ¿que no suele ir...? Vodvinic. Justo. Era el... El que iba a decir que... Que lo he visto antes en Twitter. Y se me había olvidado el nombre, tío. Si, pero aparte de esos tres, es como... No hay tanta escena de... De StarCraft 2 a nivel competitivo en... En España. Es una pena. Oh, debes ser el nuevo hombre. Lo siento, pero... Parece que tu partida... ... ha pasado. ¿Por qué? Dos meses atrás... ... fue este incidente... ...cualquiera podría subir a Grand Master. ...locada en las alturas de esta ciudad. No creo que sea tan imposible. Low Grand Master, no creo que sea imposible. Ya el top, pero es imposible. Umbrella... ... ¿Pelegan con tipos como Giro Marín, Sierra del Reino? Sí, sí, sí. ¿Cancelera que España está en una región complicada? Sí, exactamente. Europa... A ver, está habiendo un debate... ...lo he visto donde Harstem y demás... ...un debate... ...de si Europa... ...por fin ha superado a Corea en el Starcraft 2. No lo tengo tan claro. También hay que tener en cuenta... ...que Europa es una región mucho más grande... ...que Corea, que es un país. Y que en Corea... ...están más interesadas en Starcraft 1 que en Starcraft 2. Pero se está empezando... ...desde hace un tiempo... ...a hablar de eso y tal. Y claro, para la gente del... ...del server europeo... ...tiene que competir contra monstruos... ...como Raynor, Serral... ...yo que sé. Y de más grandes... ...es una movida. En cambio, por ejemplo, el ladder de NA... ...está más asequible, porque en NA... ...juegan... ...muy pocos grandes... ...como mucho Scarlet de vez en cuando. ...el gym ya casi... ...de hecho el gym no juega a la verga... ...está en Ryu... ...está... ...ex... ...está... ...está... ...está Nina... ...está... ...¿qué más? ¿Pig jugaba en NA? Creo que sí. No sé, no hay... ...una competencia tan tan feroz... ...para... ...para estar en Grand Master en... ...en... Y me parece que el requisito de... ...de... ...MMR es más bajo también. Al que haya venido a Youtube... ...para ver un pibi de ARS en nivel 2... ...eh... ...juele a StarCraft 2 sea gratis. Jajaja... ...que jugaba en NA con Random... ...sí... ...ah... ...tengo entendido... ...no he visto nunca su stream, la verdad... ...es de los pocos creadores de contenido de StarCraft 2... ...o sea que... ...que no me he pasado nunca y tal... ...pero sí que es Random... ...o sea... ...sé que es Grand Master con las 3 razas. Akeron de Legion... ...yo le ganaba... ...eh... ...casi siempre... ...y ahora es GM jugando en la quali... ...ujo... ...akeron... ...un momento... ...akeron en algún momento fue NUF también... ...aer... ...aer... ...estoy en menos 5 y no sé por qué... ...porque he perdido un huevo de tiempo... ...y he tomado dos mordidas en... ...en... ...la cancha... ...así que... ...no... ...ahora voy a perder... ...aer... ...aer... ...pillando el spray... ...ah... ...tenemos un ratito de descanso... ...que hay un ratito de agua... ...lo que hablan... ...aer... ...se parece que no vamos a encontrar a tu hermano... ...aer... ...aer... ...así que luego... ...luego volveré... ...luego volveré... ...luego volveré... ...luego volveré... ...le acabado de tener... ...exactamente... ...si fuéramos streamers... ...y... ...y practicar StarCup 2 en stream... ...nos diera... ...dineo... Pues ahí estaríamos todo Grandmaster Porque es en plan El stream te da dinero, haces stream Mierda, haces stream de 10 horas Y encima estás platicando, ¿sabes? Pero lo difícil es eso, claro Lo difícil es eso Ojalá, tío De hecho, siempre He querido montar como una especie de comunidad Ya no solo con el Starcraft 2 Que ya lo intenté Y no me fue Tengo que empujar un poco más, creo Lo he hecho mal, tío Fuck He perdido como 4 o 5 segundos Except, qué malo Siempre me hubiera gustado montar algo Como de colaboración entre streamers Que hay muchas plataformas de esas Pero son todas muy malas y muy falsas Como para llegar a objetivos Como el partner y demás Pero claro, tienes que tener a gente comprometida con eso Es difícil Estoy todavía en Pidipace A pesar de haber pillado el spray Y de haber perdido tiempo en la estatua Así que ni tan mal No, estos son 4 segundos Por hablar He perdido 4 segundos Fuck Es difícil igual montar lo que Lo que tenía pensado Lo que tenía que hacer es una prueba Que ya lo intenté Ahora leo, el chat un monte Y para todo esto Tengo que mirar bien Esta luna de renda física no voy a presentar No estoy ayudando Mira la luna de renda física Me gustaría que ya se reciba Pues muy noble por tu parte Pero lo suyo es que También te O sea, yo hablo sin saber Pero lo suyo es también A preocuparte por ti mismo Un poco En plan Que yo hay uno de los exámenes A los que no me voy a presentar Y tenía que aprobar todo Pero bueno Si ha sido por estar ayudando a tu pareja Pues está O sea Es un gesto muy noble Pero No sé Sé yo Como he tenido muy malas experiencias con eso Prefiero mirar un poquito por mí Ahora En vez de Siempre por Por las parejas Y los colegas Y demás Pero no Si, haz bien ¿Qué pasa a Tarex? Muy buenas Vamos a ver si Corrijo todos los errores Que he cometido ya en este rank Que son bastantes Estoy en más 3 Está saliendo un rank Bastante pochillo Pero bueno Está saliendo un rank Bastante pochillo Aparte que prefiero dejar física Para el verano de acá Oh, guay Yo es que Voy a dejar contabilidad Y yo no tengo Segunda opción Yo no tengo segunda opción Yo tengo que ir Para el año que viene Y creo que hay otra Que es probable Que la suspenda Así que estoy Bastante jodido Como el año que viene No me deje de hacer Lo que quiero hacer Estoy bastante jodido Pochorran Que todavía puede ser Un minuto 20 segundos De PB Así que Bueno Vamos a continuarlo Todavía puede ser Más de un minuto de PB Porque he mejorado Ah, bueno Desde el último PB Mejoré mucho Ahora he estado Sin jugar Obviamente Pero he estado He mejorado mucho Con todo Y esta línea Ya me sale bien Tan muy bien Siempre Nice Aquí siempre he pillado Un mordisco Ahora pillo un Golden Me he aprendido Algunas cosas Y ahora pillo Otro Golden Me he aprendido Algunas cositas Ahora siempre hago bien Yolo Ord Más Red Calvo Y más Naked Más G4 Así que eso Ya son solo 40 segundos Y más cositas Como ese mordisco Son como 4 segundos más Lo único que Me agarraron los brazos Y tuve que pillar El spray del RPD Así que No Joder Ahí he perdido 6 segundos más Es la primera vez que me pasa eso Siempre voy súper conservador Pero bueno Pochorran Pochorran Todavía me da para un minuto de pide Si dejo de Cagarla tanto Hay que tener en cuenta Que no estoy jugando Así que Esto es puro de rust Todo Esto es puro de rust O sea No estoy practicando Bastante bien Me están saliendo Algunas cosas Para no estar practicando Así que bueno Todo good Se lleva a cabo Goliatra Revisina Todo bien Oh me alegro tío Te han dado medicamento Pero todo marchando Nice Supongo que un Antidesparasitante Y demás Lo típico Un par de pastillas Para desparasitar No se ha quedado clavado La esquina Que mal Estoy en más 2 segundos Teniendo en cuenta El número de cagadas Que he cometido Estar en más 2 Quiere decir Que he mejorado Un huevo En las líneas También Porque No debería estar En más 2 Debería estar En más 12 O en más 13 Con los errores Que he cometido Así que Perfecto Eso es golden Eso es Sabía yo Que iba a ser golden Eso No Dos mordidas Vale He perdido tiempo Pero no me comió La mordida Igual tengo que Tirar el faz Porque estoy en caucian Fuck Que he perdido 10 segundos He hecho muy mal La línea He hecho horrible Esa línea Además Será para estar Lo que comió Claro Claro Eso es lo primero En parte Míicamente para el estómago Me está quedando agua Aparte No En animales callejeros Los primeros días Suele ser Más o menos Normal Mientras no tenga Ningún parásito Ahí jodiendo Es bastante Normal Porque han estado Comiendo cualquier cosa Bebiendo agua contaminada Ya sabes Pero si Eso en unos días Y le vas a notar Con muchísimo más ánimo Y demás Porque A la que pasan Una semanita Ahí bien cuidados Con un dueño Que se preocupa Y demás Al animal Se le nota un huevo Se le nota muchísimo A estos animales callejeros Se le nota mucho Muchísimo Vale Me va a ser golden Por la primera línea Pero Pero casi Me abrí demasiado La primera línea Nice Eso sí Debería haber sido golden Me ha sido bastante bien Estoy en más 5 Teniendo en cuenta Que he cometido Un huevo De errores graves Así que Se nota Se nota un montón La mejoría En otros aspectos Del run Se nota Bastante A ella Todavía Yo creo que Que hacemos un minuto de pibi Todavía se puede hacer Un minutillo de pibi Todavía se puede Dejender Vamos a ver Me tiene que salir bien esto Primero el liker Y luego Nice Sin daño Nice Me tiene que salir bien El archivo La sala del archivo Donde hay 4 zombies juntos Si me sale eso bien Y el Marvin Llegamos a Rath Hallway Sin problemas Aquí siempre me espero Me tiene que salir bien esto No Dos mordiscos Puedo tomarlo Todavía estoy en fine Porque pillé el Fuzz Si no hubiera pillado el Fuzz Estaría Ahora Ahora te leo un montón Ahora tiene mala pata El cabrón Es un cabrón Tiene con patas Oh normal Un cachorro De estos superactivos Normal 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 No He tardado demasiado Todavía sigo en fine Me debería tomar La planta Pero bueno Porque un hit más Y estoy jodido Todavía sigo en fine Pero un solo golpe más Y me voy a la mierda Igual pillo la funda Igual pillo la Voy a pillar de ida La planta esta Aunque sea por asegurar No Me he equivocado Me he equivocado La línea Fuck ¿Cómo voy de tiempo? A ver Estoy en más 11 ya Es bastante malo La voy a pillar igualmente La voy a pillar igualmente Porque quiero acabar el run A pesar del mal tiempo Que llevo Si acabo el run Es Es Pibi Quería que era por el otro lado Debería estar bien ahora Para la siguiente Llego a la ida Sotten Más 17 Es horrible Todavía me hago 40 Segundillos de pibis Y acabo el run Pero este run Es bastante infumable Bastante, bastante infumable Bastante, bastante infumable A ver, además le he cambiado El alimento Así que mientras se acostumbra A nueva comida Pues es asumible El tema Sí, sí, sí Igual en la calle Habrá está comiendo sobras Habrá está comiendo Cualquier cosa Podrida Medio contaminada Agua contaminada Lo que le den Por ahí Si le han dado una pata En la tripa Pues le han dado una pata En la tripa Es que Ya sabes He oído que estaba En el bloco de la celda Solo que la red Debería estar bien A comida buena Y a estar bien cuidada Y a estar con atención Y con medicación Desparasitándole A lo que se acostumbra Pues normal Es como las personas También Yo cuando hago Un cambio de dieta Los primeros días Eso fue un día real Así que Bastante normal Yo tampoco soy experto En perros Porque nunca he tenido uno Puedo hablar más de gatos Pero también lo veo en ellos Cuando Cuando han venido O sea Todos los que tengo Han venido de la calle Siempre tardan un tiempo En acostumbrarse De hecho Vienen y se comen Cualquier cosa Y el gato Cuando se acostumbra A ir a huelta El gato Cuando se acostumbra Se vuelven Súper súper Gourmet Los hijos de puta Me acuerdo todavía Cuando mi primer gato No teníamos pienso Le dábamos sobras Y demás Hasta que comprábamos pienso A los dos o tres días Comía lentejas Comía macarrones Comía lo que le echaras Estoy tratando de dormir aquí ¿Es este el chico? Ben Te has dicho a los oficiales Que conocías a alguien Pero ¿Qué ha pasado? ¿Por qué les habías dicho? 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 Estoy tratando de entrenar A ver como en el run Me va a salir mal La Jolo Ord Ya la domino al cien por ciento He echado un trago Vamos a ver que se acabe la charla Vale Vamos a ver qué tal Esta cenita es bastante larga Bastante, bastante larga Esos zombis No son las únicas cosas Que corren por ahí ¿Qué fue eso? Como dije No me voy a dejar esta celda Nosotros solo Fuerte de aquí Antes de que te lleváramos No vas a ir Soy el único No hay nada Sí, no, y aparte, si el gato se cansa, te pide que le compres otra cosa, o los míos que comen latas de las buenas ahora mismo, o sea, como ya, bueno, los míos, el mío, como ya en mayor hay que mezclar la comida sólida con comida líquida, entonces come lata y come pienso, come, creo que tarde está el gato, pero las latas las quiere de las buenas buenas, si no, no se las come, hijo de puta. Y el pienso lo mismo, el pienso, le compramos una especial para problemas digestivos, porque el gato estuvo el año pasado que, no sé si lo recordáis, que lo decía yo en el streaming, que está pendiente del gato porque está muy malito, y que yo quería, ¿what the fuck? ¿qué mierda, Renata? Que yo quería que le iba a palmar, pues al final no, pero ahora está con pienso especial para cuidarle el intestino y demás, y ¿qué está yo diciendo? Es que estoy atento al rato, no puedo pensar en tantas cosas, que hace mucho tiempo. Es que no lo juego, estoy súper distraído, a ver, ahora hay conversación, así que ahora me da tiempo a leer. Ah, sí, eso, que nada, súper gourmet, y al principio cuando venían, siempre se comían cualquier cosa, todos los tres. O sea, ¿cómo se nota la diferencia entre pasar hambre y no pasar hambre? Se vuelven especialistas los cabrones. Mi gata dos, a ver que solo comía langostinos, la hija de puta. Comía langostinos y pienso, no comía otra cosa. Cuando estaba malita, 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 que ya se murió al final y tal, le teníamos que dar los langostinos súper, súper cortaditos. Vamos ya, cuando se empieza a esconder un animal y empieza a estar malito y tal, igual como sabíamos que le gustaba mucho, se lo damos súper cortado, se lo he chupado y demás. Vamos, especialito del gato, especialito del gato 24-7. No quieren cualquier cosa, cuando tienen hambre sí, cuando ya están acostumbrados, vete tú a darle cualquier cosa, eh. A ver, vamos a hacer esto bien. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, y un poco. No sé yo si está bien esa caja. Creo que está corta. Ya he perdido como dos segundos, fuck. Creo que la primera caja está corta, un poco. Creo que está un poco corta, sí. No sé, no sé, si va a subir esta. Si no sube, resete. Así que... Está, jodida la cosa. Qué mal le he pillado esta. Ah, estaré perdiendo como tres o cuatro segundos aquí. Sí que sube, nice. Sí que sube. Igualmente, todas las líneas súper mal. Igual tres o cuatro segundos, no, pero un par, sí. Nada, casi uno. He perdido casi un segundo. Aceptable, supongo. Este me va a morder. Con esa RNG, si le pasaba por delante, me mordió. No, normal, quería corregirle, le he pasado por delante. Leon, ¿me escuchas? Ada, ¿crees que te encontré? En Redhalway estaba antes de un mutante. Sí. Vale, en Redhalway y luego un mutante. Hey, no puedo llegar a la venta de la venta. En Redhalway y luego un mutante. Así que aquí, en Redhalway, ese más doce se va a convertir en menos diez. Vais a ver. ¡Ada, espere! O igual no tanto. Pero va, ese más doce se va a convertir en verde. Vais a ver ahora. Estamos en más doce. De más doce a verde. De más doce a verde. Golden de dos segundos. Nice. Goldencillo de dos segundos. Más seis. Ya he ganado cinco segundos. Más seis. Ya he ganado cinco segundos. Y ahora se viene... No, me he equivocado. Creía que estaba en otro sitio. Nice. No he tomado daño aquí. Esto es golden también. Bueno, si no me hubiera equivocado al principio de la línea. Pero he salvado un segundo y no me he comido el daño. Y aquí me he acordado de girar, así que esto es golden. Exactamente. Aquí me he acordado de ir al centro y no comerme la litera, así que esto es golden también. Exactamente. Y me gustaría mirar el timer porque creo que estoy en verde ya. No, estoy en más dos todavía. Esto es golden, no han sido suficiente. Pero ahora con Red Halwy vais a ver. Con Red Halwy vais a ver cómo queda esto. Yo lo ahorro. Yo lo ahorro, perfecto. Menos nueve. ¡No! Está bien hecha la línea. Ahora no puedo hacer... Sí, sí que puedo, vale. Vale, me he comido un mordisco. Si a la vuelta lo hago bien, es aceptable. No voy a pillar el spray. ¿Golden? ¿Por qué no he pillado el spray? Menos 13, gente. Menos 17. No, coño. Menos 17. Estábamos en más 12. Y el run es algo horrible. No, 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 no. Joder. Y sigue siendo horrible. Pero bueno, está en pipes. Menos 20. Nice, perfecto. Menos 24. Perfect, perfecto. Solo he tomado un mordisco. En todo Jolor, Marrath, Calwik. Solo he tomado un mordisco. Menos 24. Perfecto. Muy buena, muy buena gente. Ya estamos en pipes. Imaginaos ahora si hubiera ido como... En menos 20, como suelo ir o algo así. Estaría ya en menos 40, menos 50. Estaría ya en menos 40, menos 50, por aquí. Menos 25. ¿Golden? Vale, tenemos run, gente. Malo. ¿Por qué malo? Pero tenemos run. Hemos tenido Jolor, Marrath, Calwik, con solo un mordisco. Ha sido malo porque lo puedo hacer sin mordisco. Pero es mucho mejor que en el pip. Cuando me mordieron como cuatro veces. ¿Quieres subir un hijo de la gran puta? Esto puede ser pib y se lo acabo, gente. Ay, mierda. Me iba a ir para la izquierda y ahora para aquí. Fuck, se me ha olvidado el juego. Se nota también que estoy frío de que hace mucho en el juego. Ahora es pre-derecha y lo iba a hacer antes. Aquí es pre-derecha. Esta va a ser golden. Pero la anterior la he sabido. Esta es golden. Esta de aquí. Casi seguro de que es golden. Esta es golden. Menos 23. Golden. De décimas, pero golden. Y se viene mutanto, gente. Mutanto con solo un hit. Así que puedo salir de mutanto en fine, gente. Puedo salir de mutanto en fine. Si salgo de mutanto en fine, gano 10 segundos más. Depende del mutanto que haga. No. Antes de que se me olvide. Tengo que salir de mutanto en fine. ¡BEN! ¡No se puede escucharme! ¡Venga, responde! ¡Muchas gracias! ¡No puedo creerlo! ¡Pero casi he conseguido la escena! ¡BEN! ¡Oh, Dios mío! ¡Biteria ironía! Si no me matan los Likers del lab... ¡Estamos bien! ¡Tengo que retirarme! ¡Tengo que jugarle unos cubanos con la camiseta argentina GG's! ¡Mucha suerte, tío! ¡A darle morder el polvo a esos cubanos! ¡Y muchísimas gracias por haberte pasado, tío! ¡Para que una cabeza sigues en el stream vuelvo! ¡Ahí estamos! ¡Pues espero haber hecho pipí para cuando vuelvas! ¡No sé cuántas duran las partidas, pero muchísima suerte, tío! ¡Muchas gracias por pasar! ¡Eso! ¡Pero si no se me muere el run en Mutanto o en los Likers del lab! ¡Estamos bien! ¡Buen Dios! ¡Avisa! ¡Si luego un lolito de New West! ¡Avisa! ¡Que iba a seguir estudiando un rato más! ¡Porque lo llevo bastante mal! ¡Pero también me voy a echar un lolito! ¡Ada! ¡Puede! ¡Hey! ¡Ada, espera! ¡Me lees, Claire! ¡Ahora tenemos acceso a la parte de abajo! ¡No! 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 Si ari estuviera BUN o piqueada tanto sindra como ari están muertas con ese cambio Así que lo que voy a hacer ahora es irme de vuelta a la jungla voy a otepear echarim que es la vieja confiable echarim volybear o algo así tanques y ya está intentaré tener algún jungla también de impacto y fuera se viene mutanto junte Voy a focusearme que he perdido dos segundos por estar rolando Se viene muy tanto Me voy a plantear yo TPR Pyke y su puta madre Pyke va a seguir estando bien Porque Juegas desde Desde el support Entonces Pyke va a seguir haciendo lo suyo Porque a los ADK Los vas a seguir matando Y al support Los vas a seguir matando Y vas a seguir teniendo impacto Más impacto que un Que un este Pero para asesinos En plan Meek y demás Están muertos O sea Te va a perjudicar el cambio Pero tampoco va a matar El rol Van 4 Van 4 gente Van 4 5 6 Creo que puedo salir de aquí en file No No salgo de aquí en file Joder Estoy perdiendo mucho tiempo Nada No salgo en file Y estoy perdiendo un huevo de tiempo Pero No me estoy arrastrando Así que Más o menos Esto es malo Igual hemos ganado 4 segundos en ese mutanto De menos 21 a menos 25 Pero Lo voy a perder ahora Cierto Tienes la AR Que ejecuta tu fuerte Claro Y tus targets Siguen siendo Squishy Salvo que Se juegan una leona O algo así Pero igual Es un 2x1 O 2x2 Si mata primero A la ADK Así que el Pyke Sigue Yo creo que va a seguir siendo viable Pero cosas como Ari Que está bastante Derrota por otra parte Ah, no Y Syndra Que era una mierda Ahora va a ser aún peor Si no bufan a Syndra Así que voy a OTPar lo mío Que es mi Eka Y ya está No voy a tener tanto impacto Como si fuera un midlaner carry Pero bueno Intentaré subir Voy a intentar subir a Diamante Cuando O sea, jugando de medio casual Tampoco Tomándome lo extremadamente en serio Pero O sea, en ratos libres Y demás Pero voy a intentar subir Lo más alto posible Voy a volver Entre comillas Al LOL No es una vuelta En plan a full Pero sí que voy a jugar Bastantes partidillas Un par a día O algo así Menos 27 Menos 27 Sin estar en final En el mutanto Así que nice Menos 27 Holden 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 Sí, sí, sí Es lo que tenía pensado La cuenta con todas las skins Y todos los campeones Y demás Para jugar Duillos con la gente Y tal Y mi cuenta principal Pues para jugar yo solo Cuando Cuando eso Probablemente Streame LOL también un poquito Depende Depende Es que tengo que plantearlo bien Porque quería Centrar más El stream En los speedruns Pero Se iría a la mierda Los ascensos De la lista Y claro Los ascensos de la lista Es lo que Hace que la lista Tenga gracia Así que Tengo que redistribuir Los LOLsillos Van a ser nocturnos En mi horario normal De 5 de la tarde A 10 de la tarde De hora España Será lista O sea Speedrun más lista O serie principal más lista Porque la lista No va a ser parcer Y luego Los viejos stream nocturnos Que hacía yo De Starcraft O de alguna cosilla O de speedruns En aquella época Van a ser probablemente Sustituidos por LOLsillo O por speedruns Igualmente voy a intentar Respetar el horario fixeado Que ahora me estoy durmiendo A las 3 y media de la mañana Pero bueno Se me ha desfixiado Un poco el horario Pero para poder jugar Con la gente de LATAM Y tal Cuando acabe los exámenes Voy a tener un horario De dormirme a las 4 de la mañana O sea A las 3 cierro stream Y a las 4 me duermo Así que voy a poder jugar Un poquito con la gente de LATAM Por ejemplo De 1 de la mañana A 3 de la mañana Son 3 horillas de stream Para jugar con la gente de LATAM Para jugar al leuchito Para hacer runs Además son 3 horas más de stream Está bien Es lo único que puedo hacer Para no joderme excesivamente El horario Como cuando me quedaba Por ejemplo A ver el stream del gomo Que me daban las 10 de la mañana Y luego tenía que dormir Llegaba cansado a lo mío Y tal Es una solución intermedia Yo creo que va a estar bien Porque a las 3 de la mañana De España Son las 8 de la tarde De México Por ejemplo Yo creo que está bien Acabar a esa hora Así que bueno Vamos a ir con Ada No me he comido la esquina Así que debería ser golden Me he comido un poquito la esquina Solo No al 100% Así que otro golden No estaba ni atento al juego Pero aún así He pillado como El momento en el que he acabado Menos 28 Menos 28 con un montón de errores Esto debería ser ya menos un minuto Casi, casi, casi No, y sin el casi Porque estaba en más 12 Más 17 En algún modo Hostia Sé que he perdido 5 segundos Bueno, tanto no He perdido 3 segundos fácil He perdido 2 y algo Fua Qué mal Ahora como no estoy en fine Voy muchísimo más lento What? No, me he equivocado Tengo que estar más atento Aquí he perdido 6-7 segundos Un poco más Y si me hubiera puesto a arrastrarme Hubiera perdido el raro entero He perdido 7 segundos ahí Por no estar atento a la ruta Tengo más tanis para la próxima Pero esto es horrible Esto es horrible Qué mal A ver Vamos a Por aquí Voy a poner esto Y ahora leo el chat Suena bastante equilibrado el coso Así ahorita para dormir Es jugar un poco Sí, porque si me duermo a las 4 de la mañana Y duermo 7 horas Me despierto a las 11 de la mañana A España Es horario de De nini de mierda Pero es mucho mejor Que el horario que tenía antes Y actualmente puedo estudiar por la mañana Puedo comer y demás Puedo comer Puedo Trata de stream Puedo hacer cosas Puedo evitar Y demás Harrison Sueca ¿Qué pasa leco? Muy buenas tía Estamos aquí En menos 20 Ahora mismo De PvP En un run bastante malo Porque de hecho Me estoy arrastrando Voy Voy en peligro Así que estoy perdiendo el tiempo por eso En un run que Esto ya podía ser menos 50 Pero bueno Seguimos PvP ¿Qué pasa loco? ¿Qué tal todo tío? Vamos a ser el Pequeño cocodrilo que tiraste por el retrete Cuando era pequeño Pero estaba empezando a crecer Vamos a A ver qué pasa con su mierda Tengo que cambiar la pistola Que se me ha olvidado He perdido dos segundos El Harrison Sueca Siempre llega Hace followage Y luego se va el cabrón Qué crack Dos años y diez meses Viniendo Para hacer followage Qué crack Qué crack A ver Siempre hace lo mismo El cabrón Llega Hola Hola Followage Y se va Qué puto crack Tres añitos ya casi De followage Muy grande El Harrison Otros llegan Y dicen Ah no te acuerdas de mí No sé qué Igual es gente que Llegó hace dos o tres años Saludó una vez De follow Y nunca volvió Pero del Harrison Siempre me acuerdo Del Harrison Siempre me acuerdo Casi tres años de followage Increíble Exactamente Menos 18 Gente Ahora estoy curado Gracias a Aida Pero He perdido un montonazo De tiempo He gastado Menos 30 y algo Creo He perdido un huevo Hace de tiempo John está muerto ¿Qué? Así que igual Hacemos pibí Pero puede ser un pibí Malardo de cojones Vamos a salir De aquí De pronto A ver De mejor Soy el duende mágico Aparezco para dejar Mi magia Exactamente El duende del followage Te da follow Y luego followage Un grande El Harrison Oh Puta mierda Esta línea Siempre Me engancho Con alguna puta esquina Más Siempre me engancho Me engancho Con las esquinas Bueno Chao Que vale Eso es el tío Cada Cada tres o cuatro meses Subo en followage Y ya Ya ha cumplido Ya puede volver A su planeta Ya ha cumplido Con los astros Ya puede Su misión aquí Ha terminado Un grande Que cabrón Que vaya bien Loco Que vaya bien Oh si Perdí los siete segundos Esos en equivocarme De ruta Con Leon Eso fue grave Menos mal que no me ha mordido Eso Porque lo he pasado Justo por encima Menos veinte Menos veintidós Menos veintidós Mal tiempo Porque podía ser mucho mejor Pero bueno Menos veintidós Vale A ver si ahora En la zona Donde siempre me equivoco De camino No me equivoco De camino A ver si no A ver si no pasa lo de siempre Menos veintidós Es lo siguiente Detrás de esta puerta Menos veintidós Golden Aquí siempre Ah no Es después de No 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 Es después de esto Se me olvida el puto Rambas Es después de esto Aquí vamos a tenerle Que dar la patita Al Al señor Birken Vamos a pegarle La pezuña Menos veintidós Si no me mataran Los Lakers del lab Como siempre Ahora hemos pidi Los dos últimos pibis Me los han jodido Los putos Lakers del lab A uno de ellos Con cincuenta y ocho segundos De pibis Cincuenta y ocho segundos A la mierda La pezuña Cincuenta y ocho segundos Que hubieran sido Como un minuto Y hace un minuto Veinte Facilito Después de hacer El G4 Y más Tenía mucho Taisyvai Porque me fui arrastrando En el pibis Así que Vamos a ver En que acaba Todo esto Gente Espero que sea pibis Pero un pibis Mejor que esto Porque va Va bastante Va bastante malillo El run Menos veintitrés Golden Y aquí es donde Me equivoco Siempre de camino Es primero Es primero Derecho Ya me están equivocando Otra vez No Eida me ha jodido Eida me ha Hija de puta No dispares Hija de puta Por su culpa Me he comido De mordijos Que hija de puta Por su culpa Me he comido De mordijos Y aquí es Izquierda Izquierda Ahora me voy a ir Arrastrando Por la puta Por la puta Esta Mancha Menos mal Que aquí no me he comido El último Un segundo Ahora Ahora os leo Gente Ahora os leo Gente Que tengo que hacer Esto bien Vale Ese ha sido Un golden He ganado Ocho segundos Solo en eso Ahora os leo En un momento Cero segundos Nice Me has visto Durante la increíble cantidad De cero segundos No sé por qué no funciona eso Es verdad ¿Por qué no funciona eso? Ahora sí ¿Qué puto crack? Algún día me tienes que contar Por qué lo haces En plan Me gustaría saberlo Algún día Me gustaría saberlo Algún día ¿Por qué no funciona? El West Time Es raro Tío Me mola Porque esos datos Me mola tenerlos El El Follow Edge Está guapo Pero el West Time No funciona A los tres años Lo sabrás Ok No doy ningún premio Pero bueno Snap Autofit Ahí estamos Lo del West Time Lo malo es que Empieza a contarlo Desde que Ahora que no funciona Si lo arreglo Solo va a empezar a contar Desde el momento En el que lo arregle Es una putada Porque eso me gusta saberlo Por ejemplo Para saber cuánto Cuánto ha estado el Tyrex Por ejemplo Cuatro años El Tyrex Siempre lo digo Que Es la persona Que más ha estado aquí Con diferencia Incluso más que yo Porque él estuvo antes Que yo En mi canal Así que Voy a hacer esto ¿Qué es complicado? Menos 25 Bueno complicado No porque lo hago Sin Strat Pero bueno Voy mal Voy mal Sí Me he cortado uno Voy a salir muy mal Si no salgo un muerto Porque me va a dar más hostias A ver más mal Vale Sí Estoy arrastrándome Mucho peor Que de costumbre esto Muchísimo peor Que de costumbre ¿Cómo voy de tiempo? He perdido 3 segundos Bueno Es que me ha dado Como de golpe Más que de costumbre No me matas en mí Ada Venga 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 Todo eso le va con el Nightbot Así que luego lo mira Bienvenido de vuelta Hey Hazlo fácil Estoy dentro de la tierra secreta Estarás en peligro Me mola mucho la voz de la puerta de la vida Solo estaré aquí en el mismo tiempo Pero Solo te despediré con estos ingresos Estarás en peligro Así que Salve a ti Te dije Es mi trabajo Tiene voz porno en la mitad del juego Y ahora voz ultra extremadamente dramática ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No puedo No puedo Me preocupa De nada Igual se está muriendo En teoría No quiero perderte No quiero perderte No quiero perderte Le conoce de 10 minutos Pero vale Se enamoró No Siempre fallo Las putas Madre Menos 22 Menos 22 Menos 22 Mierda No te comas la puta Es que me he perdido un segundo ahí Gratis Menos 22 Menos 22 Y en el pipi Olvidé meter el fusible Así que son como 10 segundos más O lo que sea No me acuerdo Esto es golden A pesar de que la línea ha sido horrible No, no es golden Pero la línea está siendo horrible Nice No sé si tengo que recargar De hecho creo que no Pero yo he recargado De hecho no tenía que recargar Porque en el lab Los mato a A puro fiumbaso Así que No tenía que recargar Estaba bien como estaba Tengo que recargar después De De los 4 fiumbasos Que voy a meter ahí Así que he perdido tiempo gratis Pero bueno Yo que sé Vamos Full cargaditos De De pipilla Menos 26 3 segunditos De jajillas Ahora Nota mental No te olvides poner el fusible Gilipollas como la otra vez He perdido un segundo eh Fusible, 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 fusible Ahora creo que no se va a reflejar en este split Pero si en los siguientes Como voy a ir ganando Hasta 15 segundos creo No me acuerdo cuanto perdí En este split solo gano un segundo Pero en los siguientes voy a ir ganando tiempo Poco a poco No, mierda, me he equivocado No Joder, que malo Hostia, todo malo aquí Vale, al menos me han pillado plantas Menos 24 Menos 24 Menos 25 Laplikers Si no me destruyen aquí Tenemos ran Pero me van a destruir como No, que bien Ha saltado Nice, nice, nice Sin daño Tenemos ran, gente Tenemos ran Sin daño y golden Sin daño y golden Tenemos ran, gente Porque ha saltado Ha hecho el RG bueno El RG bueno es cuando salta el del fondo Menos 27 Solo tengo que hacer bien el resto Voy a focusearme un poco Si no me joden a la vuelta tenemos ran Solo me tienen que no joder a la vuelta Vale Vale, buen lad Buen lad De menos 27 a menos 31 Oh, que mierda que línea más de verdad Si no me joden aquí Tenemos pibes Lo Lo Ahora tengo que hacer Lakers de vuelta Después de esto Lakers de vuelta Si no me matan aquí Es pibes Lakers de vuelta, gente Menos 31 Si no 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 No, 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 no Vale Nice Muy bien Estoy en fine todavía Y no me tendría ni que curar con el Sprint Pero lo voy a hacer por si acaso Menos 36 Lo voy a hacer por si acaso Pero no, 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 que me he equivocado Menos 36 Casi la lio Ahora este por fuera Que si no me pilla Menos 40 Menos 40 en un run de mierda, hay que recordarlo Que estaba en más 17 Más 12 y demás O ni suelo estar en menos 10 Menos 47 Menos 47 Menos 49 Lo voy a pillar Nada, no lo voy a pillar Esta línea la empecé a practicar Pero Me falló un tiro La empecé a practicar pero Dejé de hacer streams Y no volví a practicar Así que lo voy a hacer a las malas Como lo acabo de hacer Menos 53 En un run horrible En un run horrible Y todavía puedo salvar 20 segundos más en G4 Birkin O sea, hubiera hecho PB de 2 minutos en vez de PB de 1 minuto 10 Si me sale esto bien Quedan 3 splits, solo queda Naked Mat G4 No queda nada más Naked Mat G4 ¿Qué? Ahora me va a matar el G4 Pero bueno No sé nada más, ¿verdad? No, 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 no Lo que quiero decir es que para el siguiente Para el siguiente runsito Supongo que cuando acabe los exámenes ya Porque estoy súper saturo No, no, no No, no, no No creo que vaya a sacarle el otro minuto Pero iré bajando 10 segundos 20 segundos 10 segundos Bueno, tenemos un 54-33 de PB Y esto va a ser un sub-54 Así que, más tarde Ojalá sub-53 porque me meto en el top 200 Pero bueno, he cometido muchísimos errores Y todavía no he ganado Que me voy a morir en G4 seguramente Por hacerme la manipulación Pero bueno He cometido muchísimos errores en este run Que me han costado el PB de 2 minutos Este es el sub-53 Pero bueno No queda nada, gente Vamos allá No queda nada No queda nada No queda nada ¿Qué estás haciendo? Sabes lo que es lo que es Así que solo enviarte un virus No creo en esto Annette era correcta En cuanto a todo Por eso te dije que te dejaría sinmigo Pero tú no escucharías Ahora enviarte un virus No te robes a mí No te robes a mí No te robes a mí No te robes a ti A la mierda ¡Ada! ¡Kwade! ¡Ada! ¡Ada! ¡Te he volvido! ¡No te eliré! ¡G... 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 Leon! ¡Es... ¡Overa! Justo... déjame ir. ¡Claro! ¡Tengo que hacer esto! ¡Eso es genial! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Promise a ti que nos podamos salvar! ¡Para que hay que ayudarme a aquí! ¡Eso es, no! ¡Eso es, no! ¡Eso es, no! ¡Eso es, no! Con el GeForce que me mató. Adon. Adon! 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 Vale, atentos. Prevenido. Les quedan 18 segundos para que acabe la escena, creo. Al menos según lo que ponen mis gráficos. Si. Según mi gráfico quedan... 8 segundos. De escena. Toda la info del Splitter es la polla cuando... Es... Cold Rain. No! Se me olvida siempre el payaso ese. Se me olvida siempre. Y se me olvida siempre el siguiente. Así que la prelinea y fuera. Menos 54. Menos 59. Ya tenemos el minutillo, gente. Y esto es Naked Magic 4. Se viene. Naked Magic 4. No me ha mordido el primero. Nice. No! Bastante clinardo. No. La he jodido porque... Oh! He perdido mucho tiempo ahí. No estaba... Necesitaba estar un pasito más adelante. Para meter la tarjeta. Menos un minuto. Aún fallando. Solo queda esto y vivir. De un minuto. Pero si fallo, estoy muerto. Porque no me cure antes. 10 disparos para la victoria. No. Bien colocado. No! Estoy un poco mal colocado. Dime que todavía sale. Dime que todavía sale. Dime que estoy bien colocado. Estoy un poquito más a la izquierda de lo que debería. Estoy medio paso más a la izquierda de lo que debería. Debería estar bien igualmente. Debería servir. Debería servir. Debería servir. Salta, salta. Debería servir. Debería servir. Debería servir. Debería servir. Debería servir. Vamos. Sirvió. Creo que ahora estoy demasiado cerca. Nice. Muy bien. Sirvió. 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 El único que pone que estoy perdiendo ahí como 10 segundos. Pone que estoy perdiendo un huevo de tiempo. Debe estar roto el split o algo. ¿He perdido 15 segundos ahí en serio? No debería. Ese split estaba roto seguramente. Ese split estaba rotísimo seguramente. Y ahora, como me vine arrastrando en el PV, ahora voy a ganar un huevo de tiempo. Un minuto y 7 segundos. 53, 26. El último split, el del G4, estaba roto. Estaba roto. Porque es imposible que haya perdido ahí. Pero como me fui arrastrando después de G4 Birkin en el PV. Y tuve que hacer toda la plataforma final arrastrándome. No es para 30 segundos, es que el split está roto. Pero ahora el split está arreglado. Y tenemos un minuto y 7 segundazos. Tengo ganas de hacerlo. No. Sí. No. Si. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina